Nosotros tuvimos un chingo de oportunidades, pero no la metimos, mi amor. La forma, a lo mejor hubiera sido un poco menos drástica, si fuera de una u otra forma, ¿no? Los jugadores, naturalmente, terminan el entrenamiento, yo acababa de entrenarlos, y se están bañando, se van, y yo me tengo que quedar más tiempo planeando las cosas, y si llega, es que me da la noticia este Oscar, entonces fue así un poco rara la situación. Yo creo que hubiera sido un poco más agradable para todos. Bienvenidos, bienvenidos a un video más, video seguidito después del que acabamos de subir al canal respecto a las declaraciones de Joaquín Moreno, pero en este caso, primeras palabras de Ricardo el Tuca Ferretti tras su salida de Cruz Azul. A ver, vamos a ser sinceros, el Tuca Ferretti no iba a hablar mal en este momento, y no iba a soltar todo lo que uno esperaría que suelte el Tuca Ferretti de Cruz Azul, sobre todo de la directiva y su pésima gestión. Por su parte, el Tuca Ferretti sí menciona algo que es muy cierto, Cruz Azul tuvo bastantes oportunidades de gol, y todas estas ocasiones fueron desperdiciadas por los delanteros de Cruz Azul. También el Tuca menciona que no se arrepiente de nada de lo que hizo en Cruz Azul, y creo que lo que le podríamos recriminar al Tuca Ferretti, es darle tantos minutos a Cristian Tabó, siempre sacar a Moisés, y evidentemente tanta confianza en Diver Cambindo y en Jesús Dueñas desde su llegada, pero también podríamos decir que el nivel de Eric Lira, por ejemplo, era fatal, y que en la delantera tampoco tenías más opciones, o era Diver Cambindo o era Augusto Lotti, posiblemente podrías incluir a Huescas en esa posición, pero el futbolista acabó lesionado. De todos los jugadores que tuvo en Cruz Azul, el único del que yo me he dado cuenta que se despide del Tuca Ferretti, fue Carlos Salcedo, y creo que eso habla más o menos de lo que se estaba haciendo en la máquina. Pero bueno, se acabó una etapa que parecía muy importante en Cruz Azul, al mando del Tuca Ferretti, cuando parecía que las cosas iban a salir bien con el Tuca Ferretti, las cosas acabaron bastante, bastante mal, pésimos resultados, pésimos números, con refuerzos de no del agrado del técnico, y ahora mismo con Cruz Azul, los futbolistas que sí quiso el director técnico como Carlos Salcedo y Dueñas, habrá que aguantarlos por lo menos un añito. Posiblemente Dueñas pueda conseguir su salida al término del torneo, pero veremos qué es lo que termina pasando. Desafortunadamente, esta etapa con el Tuca Ferretti no pudo salir bien, y yo sinceramente creo que este Cruz Azul, para que consiga un técnico con más experiencia que el Tuca Ferretti, es prácticamente imposible. Eso sí, también hay que mencionar que las formas del Tuca Ferretti, son bastante viejas, y que en el fútbol moderno se necesitan cosas diferentes. El mismo Joaquín Moreno agradece toda la experiencia que le otorgó Ricardo el Tuca Ferretti, y bueno, con Joaquín Moreno esperará que las cosas salgan bien, evidentemente pensando en Cruz Azul. Desafortunadamente en este momento se arranca con una situación bastante difícil, y es la falta de un delantero centro, y que como lo mencionamos en el vídeo anterior, seguramente con Joaquín Moreno no habrá tanta exigencia en esa posición. Pero bueno, de momento lo dejamos por aquí, ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Y sin sentimientos que nos voy a ir! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé!